En principio, no tengo así como un proyecto de ir a Venezuela, pero bueno. Si le vas al Barça, no, no le voy al Barça, lo siento. No, no tengo piercing del ombligo. ¿Tu rubio es natural? Sí. ¿Qué casa más grande? La verdad que sí, mi casa es muy grande. ¿Y por qué tengo ese producto ahí de limpieza? Ay, no sé. ¿Una vueltita o qué? Creo que no me han dado suficientes regalos como para darme vueltita y todo. ¿Comida favorita? No tengo comida favorita, la verdad. ¿Cuáles son tus medidas? ¿Cuáles son tus medidas interesadas? No, espérate que aquí somos tontos. Pues la cintura me mide 62 centímetros. Las caderas más, la verdad. Y el pecho 90 y algo. ¿Ha venido a la República Dominicana? Sí. He ido a la República Dominicana. La altura, altura, 1,67. ¿Siempre quisiste ser enfermera? No. ¿Por qué terminaste tu última relación? La verdad que no la terminé yo. Me terminaron. No tengo lentes de contacto. Son mis ojos. Naturales. Eres muy sincera. Sí, soy muy sincera. Me gusta tu voz. Muchas gracias. ¿Cuántos novios has tenido uno? ¿Qué perfume usas? Pues utilizo el perfume nuevo de Prada. ¿Cuánto duraron la relación? Cuatro años y pico. ¿Conoces Honduras? No. ¿Lloras? A día de hoy, no. ¿Me conoces? No. ¿De qué país eres? De España, Canarias. ¿Has llorado por alguien que has amado? Por supuesto. ¿Cuál es el tiempo favorito? Pues pasar tiempo con mis amigos haciendo cualquier tipo de plan. ¿Qué buscas en un hombre? No busco nada, porque no busco ningún hombre. ¿Te han o has puesto los cuernos? Yo nunca he puesto los cuernos. Y que yo sepa, a mí tampoco me han puesto los cuernos. ¿Buscas chica? No, 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 no. Chica, no. No, no, soy bi. Soy hetero 100%. ¿Saldrías con alguien mayor que tú? Sí, claro. ¿Has estado en la península? Sí, muchas veces. ¿Qué estudias? Estudio enfermería. ¿Te gusta la playa? Me gusta la playa, pero tampoco me encanta. Tampoco me encanta la playa. ¿Viste el cometa verde? No. No vi el cometa verde. Sola, Barbie nunca está sola. ¿Cuál es tu música favorita? Pues escucho mucho reggaetón, la verdad. Bueno, creo que se están confundiendo. No me gustan las mujeres. O sea, no me gustan las mujeres y no me gustan nada. Las mujeres, para lo único que yo miro a una mujer, es para ver cómo está vestida, si me gusta. ¿Dónde te gustaría vivir? Pues la verdad que me gustaría... Muchas gracias, Ángel. Me gustaría cambiarme de sitio, de vivir. Y no vivir en Canarias, pero no por nada, sino... Canarias me encanta, es un sitio muy tranquilo, es un sitio genial. Pero es un sitio pequeño. Y aburre, la verdad. Pero bueno, no me puedo quejar. ¿Eres cubana? No, no soy cubana. Gracias, Moisés, y gracias, Sergio. Vente a Las Vegas. Tu manera de ser es de gustarte a las mujeres, madre mía. No, eso sí que no me lo han dicho jamás. Al revés, soy todo lo contrario. O sea, la gente que me conoce ve que es todo lo contrario. Pero bueno, que a ver, que no habría ningún problema. Muchas gracias, Moisés. No habría ningún problema, pero no es mi caso. O sea, eso es algo que la gente, pues, se siente o se piensa o se cree o tal. Y yo, pues, no lo siento así. Soltera, pero nunca sola. Exacto. Eda, tengo 20 años. ¿Qué ascendencia tienes? Pues, es que no tengo ni idea. No tengo chalet en la playa. Este es mi tatuaje. Tengo este y tengo este. ¿Por qué la dejaron? Si usted es perfecta. A ver, obviamente no soy perfecta. Pero bueno, aunque no seas perfecta, no te tienen por qué dejar. Pero bueno, pues, simplemente se acabó. Solo. Así. Gracias.